Este 2021 el tema del Día Mundial es la restauración de los ecosistemas. Con respecto a ello, Serván ha insistido en que gran parte de los daños que sufre el planeta son provocados por la mano del hombre. Recordó el Edil que lo que parece un mínimo gesto, como arrojar basuras en los bosques o encender un fuego en lugares no permitidos, puede tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente, lo que, sumado a los gases de efecto invernadero producidos por los vehículos o las industrias que no cumplen con las exigencias en materia medioambiental, va deteriorando nuestro planeta hacia el punto de no retorno. El concejal ha querido hacer un llamamiento a la población para que participe de acciones encaminadas a preservar el ecosistema y reducir los efectos dañinos para el medio ambiente, entre ellas la plantación de árboles, la recogida selectiva de basura y evitar acciones contaminantes. Serván ha matizado que está entre nosotros proteger nuestro planeta con simples gestos, ya que de esta generación depende la supervivencia de la flora, de la fauna y, en definitiva, del equilibrio medioambiental responsable de la vida en el presente y especialmente en el futuro.